¡Gracias! 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 Zonas de montaña, he cruzado los Andes, ¿sabes? ¡Ajá! He cruzado los Andes, estas carreteras son los fuertes ¡Claro! Y hacer 100 kilómetros puede ser más de 10 horas ¡Hacia allá! ¡Haciendo jodeado! Así que... Me he comido más fecha del que pensaba, la verdad ¡Ajá! ¡Un saludo de atrás! Ahí está el lago Típica Cali de Libria El lago Típica Cali ¡Gracias! ¡Claro, claro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eso estaba hondo! ¡Bendito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajada! ¡Bajada y el tirón para casa! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!